Y continuamos con más en tu programa Car One Semi Nuevos y ahora te mostramos este Nissan Versa Sense modelo 2016 en color blanco. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo premium con radio AM-FM, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos y rines de acero con copas. Llévate este Versa por $175,000 pesos. Visítanos en nuestra agencia ubicada en Avenida Prolongación Madero número 3901 en la Colonia Fierro o bien realiza una llamada al teléfono 2133-400 y agenda tu prueba de manejo. ¡Te esperamos!